Buen abril Buen ambiente previo acá De las 5K Todo terreno Chahuachi Administrado por supuesto Por la banda de músicos De la Comisión de Tránsito Del Ecuador Es acá el ambiente previo Yahuachi Cinco gatos De Reino Yahuachi ¿Qué quiere que le tome una foto? ¿Qué quiere que le tome una foto? ¿Qué quiere que le tome una foto? Esto está en vivo ¿Cómo se llama el equipo? ¿Qué quiere que le tome una foto? Gracias 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 mija Que todo es virtual ahora Está la gente de Jayarana Running Y por supuesto Y por supuesto Nuestro equipo yahuacheño Nuestro equipo de Yahuachi Espera Espera llevarse todos los premios Así que Moisés Espero que se lleven todos los premios Los muchachos de Caján Training Que se lleven todos Moisés Vengan a ese lado acá Muchachos Vengan a ese lado acá Compitiendo en todos lados Los chicos de Caján Training Un gran equipo Ahí está bien Gracias a la gente de Nueva York Que se conecta Ahí está nuestro equipo Yahuacheño Se espera llevar todísimo Todos los premios Vamos a tributar por acá Johan Regálame un minuto Buen día ¿Cómo estamos Johan? ¿Qué tal? ¿Qué aspiran hoy día Para la competencia 5K yahuachi? Ustedes como un equipo Formado Acá en Yahuachi Que tienen muchísimo tiempo Trabajando Y compiten en diferentes Competencias acá A nivel nacional Buen día Como a ellos le digo Que lo disfruten En realidad Hacer deporte Para mí es una cultura Que todos la deberíamos Interpretar acá Y es bueno Que se pueda Implementar carreras Que tenga el apoyo De las empresas Que hay acá Para seguir Inplicando A los niños De que hacer deporte En sano ¿Por qué no Hacen una profesión? Johan Vemos que se va Incrementando Días a días Tu equipo Y Afortunadamente Creo que son El único equipo Que compita Acá en Yahuachi Sí Aparte Hay algo Que no lo sirve Yo pienso Para decirlo Hay gente Que entrena Gratuitamente Los días a sábados Cosa que Lo hago Porque me gusta El deporte Aparte Tener un negocio Donde Realmente Es divertido Para Tener Un entrenamiento Caridad Y A mi En fin No puedo Tener a la gente Que no tiene Acá Pero ya Pueden Trenar Conmigo Y por qué No Citar A la Universidad De Conmigo Que es el bienestar Del pueblo Que es el gran beneficiado De nosotros Johan Aportando Tu granito De arena También Como lo acabas De decir Incentivando La cultura Deportiva Acá en Yahuachi Sí Me cría Haciendo Deporte Lo sigo Haciendo Y Tiene que Igual Tanto Las personas Que van A mi Negocio Con 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 Comunidades Se A día Se compromete Con Tener Un Negocio De Vida Y Aparte De que También Exija Cada Tuerno Si En Luz Tiene Incentivar En El Porque No Lo Hacen Si Lo Hacen Hacen Y En realidad Puede Ser Así Porque Tiene Cuenta Con El Apoyo Del Estado Para Hacer Lo Mejor Ejercicio O Incentivar A Las Personas A Que Se Involucre Felicidades Esperemos Verlos En El Pollo Día Estamos Shoja Con Su Equipo Caján Saini Acá En Yahuachi También La Vemos A Karim Barreiro La Verdad Ya La Vamos A Ver A Por Acá Karim Buenos Días Buenos Días Con Tu Nene Pero Igual Acá Encentivando La Cultura Deportiva En Yahuachi Karim ¿Cómo Ves al Equipo Como Lo Como Lo Ves Preparado Previa A Esta Competencia Atlética Karim Básicamente Aparte Del Tema Deportivo Aparte Del Tema De Negocio ¿Cómo Ves A Los Muchachos ¿Cómo Ves A Tu Equipo Te Pregunto Esto Porque Los Veo En Diferentes Partes Del país Karim ¿Qué Te Te Parece Yahuachi Una Persona Que No Eres De Nuestro Pueblo Que No Eres De Nuestra Ciudad Pero ¿Cómo Lo Has Vito Yahuachi ¿Cómo Te Ha Recibido Yahuachi Durante estos años De 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 uno de los mejores gimnasios del cantón es tu marca y así que bueno, te felicitamos gracias por invertir, igual que yo un gran amigo de infancia te felicitamos por invertir en nuestra tierra Karim, un saludito para Tribuna Deportiva un saludito para Tribuna Deportiva tenemos todos buenos por aquí es por donde dan los partidos gracias Karim gracias, ahí está Karim ya va a iniciar esto ya va a iniciar esto, amigos de Yahuachi ya va a iniciar, ya va a iniciar ya me voy, ya me voy ya va a iniciar ya va a iniciar lanzarlo ya va a iniciar ahora vamos a ir al camino sí, pa' ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? espalda 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 es peor el suave molestando el suave la espalda la espalda aquí aguantamos, aquí aguantamos No, pero no es un manucho que venga, no te venga, no te venga ¿Qué acción? ¿Qué acción? ¿Qué acción? Karim Barrero, ¿verdad? Ah No me caigo aquí a estar ¡Fum! A la cara de floca, si caigan con el cono Ahí hay un cono, mira Ese señor no va a llegar, pero si tiene una pasta con prote No importa si le pongo el pie en el escape Por eso, para arriba Bueno, Yahuachi Ya está en breve Para iniciar la competencia atlética 5K todoterreno Vamos a cubrir Ahí vemos Amadita Llanes también Está 5K todoterreno Yahuachi Amadita ¿Qué categoría sale aquí? Todas, pero género masculino Ah, género masculino Juvenil, señor Ok A Benjamín, creo que se llama Benjamín No, no, el Benjamín sale allá Ah, acá Alevín 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 Ok Va a iniciar Nos dice Amadita Todas las categorías Las diferentes categorías Pero Masculino Género masculino Nos dice Amadita Así que vamos a estar cubriendo Rapito aquí Cuando no sea el género femenino Nos vamos Ya directo Para El sector del kilómetro 25 Amadita, ¿verdad que te llaman? Así que ya vemos aquí Moisés Moisés Cuando salgan las mujeres Nos vamos Cuando salgan las mujeres Nos vamos Muy bien Sean bienvenido a ustedes A la competencia 5K Todo terreno En el nivel de la competencia Por favor Los competidores Muchos Ustedes Las invitaciones Ya Señora que no Son las que se dan Las competencias Lamentablemente El tendrán que se dan Están calificados No podrán Acceder a apoyo Vemos ahí está Dando las últimas indicaciones Mi pana Ahí están las diferentes Categorías que van a salir El día de hoy Y ahí está Amadita Llanes ¿De verdad? Tribuna deportiva Como siempre Apoyando el deporte En nuestro cantón Bueno Cuando salgan las chicas Nos vamos nosotros también atrás Aquí están todas las categorías El género masculino Género masculino Están todas las categorías Están Va a iniciar esto Señores Y nos vemos Inició Inició Yahuachi Inició Yahuachi Inició Yahuachi Inició Yahuachi Inició Yahuachi Las 5K Todo terreno Ahí vemos Los diferentes competidores Ahí vemos Se viene el género Femenino Señores Obvio Al son de la banda De la comisión Ahí vemos A Karim Y a todo su equipo Ya ha arrancado La competencia 5K Todo terreno Y vamos A ver a las chicas Y ya nos vamos Y ya nos vamos Nosotros también A kilómetro 25 Ahí está la banda De la comisión De tránsito Del Ecuador Y por supuesto También de acá Los ladeadores También los ladeadores Cuidado Vamos a ver a las chicas Vemos a las chicas Vamos a ver a las chicas Vamos a ver a las chicas Y en esta segunda división Que se va a dar Por el primero Yahuachi Cuando estén listos La banda Así de la banda Sánchez Ha iniciado esto señores Al género Femenino 5K Todo terreno Yahuachi Ha iniciado esto señores Y ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Para el kilómetro 25 Donde va a ser La llegada De los competidores Así que Felicidades a todos Felicidades a todos Felicidades a todos Los que han Participado En esta competencia Ya vamos a hacer Un recorrido rapidísimo Con mi pana Moisés Galarza Ya nos vamos Con Moisés Acá No se despeguen No se desganchen De la transmisión En vivo De Tribuna Deportiva Amigos Ya nos vamos Con mi pana Moisés Galarza Ya nos vamos Con Moisés Ya nos vamos Con Moisés Dale Moisés Agarra aquí Para adelante Para adelante Aguanta Le voy a dar duro No, dale serio Ponte de frente De frente Vamos Vamos Con Moisés A la transmisión 5K Todo terreno Aguachi Vemos ahí Vemos ahí a las chicas Que quieren lograr Su objetivo Quieren lograr Su Alcanzar Su Su meta Vemos a las chicas De Costa Compitiendo Acá En Yaguachi Moisés En la dirección De Moisés Galarza Vemos ahí A las chicas Y la gente Que las recibe Con aplauso La gente Que la recibe Con Muchísima alegría Acá Hombre característico De nuestro pueblo Como es característico De nuestro país Y aquí Listo Con la alegría Con aplauso En Esto es el género El género masculino Entre el femenino Moisés Todo el grupo Del género Más femenino Moisés, enfoquenme ahí, miren un poquito, ahí estamos Moisés, de género femenino, y ya se va a visitar acá, recordemos que las cinco gastos de todo terreno, ya se está realizando un sitio, un sitio de cumplir con el objetivo, las competidoras deben de cumplir con el objetivo, vamos a la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo decía Moisés, está la Comisión de Tránsito del Ecuador, con el objetivo de cruzar varios grados de un circuito que deben de realizar, si no pasan esos obstáculos, no son, o no pueden ganar, es lo que decía Panachanes acá, y aquí ya se están uniendo, uy acá veo más mujeres, gracias, vemos más mujeres, grupo de varones, también acá en esta 5K todo terreno, como lo decía Moisés, si no pasan los obstáculos, no pueden lograr el objetivo, vea, acá hay más varón, más chicas, más adelante, aquí está el grupo, el pelotón de las chicas, el pelotón de las chicas, el pelotón de las chicas, más de la parte final, así que vamos a ir avanzando un poquito más, Moisés, para estar en los obstáculos, que es lo que más interesa, y acá vemos en un solitario, estamos ahorita, Moisés, en la avenida La Chorrera, un sector muy popular de Iaguachi, un sector que la gente lo conoce muchísimo, un buen ambiente, un buen clima, qué riquísimo, qué riquísimo, qué riquísimo, está acá, vemos acá los competidores, ahí lo vemos mi pana, Andresito, vamos Andres, dale, 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 para Andresito, y acá yo, que va a lograr su objetivo, recordemos, Moisés, que vienen muchos equipos, y debido a eso, el doctor Valga también, su equipo, acá, Moisés, por favor, La gente de La Chorrera Ayudamos a Kerly Bien Kerly, vamos a Kerly O sea la gente de La Chorrera también Sacando todo lo que puedan sacar Acá en Yaguachi Estamos como te decíamos Estamos muy en vivo Ok, le pedimos disculpas Estamos en un sector de La Chorrera Como le decía Donde se nos puede afectar un poco la señal Se nos puede afectar un poco la señal De tener esta transmisión en vivo Pero como le decía Moisés Y acá están los competidores Este es el género masculino Que se está compitiendo acá Así que vemos a muchos grupos Muchos chicos Que se han dado cita El día de hoy acá en Yaguachi Así que felicitamos Mi pana Cristian Llanes Uno de los organizadores del evento Lo vemos Muchos competidores de Yaguachi Ahí lo vemos mi pana Alberto Gómez Vamos a adelantar un poco Moisés Vamos a adelantar un poco Moisés Seguimos en vivo Seguimos en vivo Seguimos en vivo Gracias Estamos en una cobertura especial Con mi pana Moisés Galarza Mejor camarógrafo Yaguachi Y obviamente tribuna deportiva Siempre llevándole los mejores eventos Los mejores acontecimientos Acá en nuestro cantón Amigos Muchos competidores Quieren alzar Con las medallas Con los trofeos Y obviamente Con los premios En efectivo Que da La 5K Todo terreno Moisés Enfóquenme A los chicos De un lado niños Quiero llegar a la parte De los obstáculos Moisés Para que la gente Conoja y sepa Que no es una competencia De lo habitual ¿No? Cuidado chicos Gracias Venido Buenos días Que no es una competencia Enfóquenme Moisés En la agricultura En el centro de Yaguachi Nuestro río Nuestro río Cuidado chicos Cuidado chicos Buenos días Buenos días Están concentrados Ahí los muchachos En esta competencia Sin nunca O al terreno Yaguachi señores En el positivo Y en directo Ahí está mi pana Alberto Gómez Fórmelo Alberto Por favor Categoría Master Alberto Gómez Seguimos en vivo Señores Y en directo Con los Con el pelotón Que va Que va En primer lugar El grupo de los 10 Pero te decía Moisés Que hay unos obstáculos Acá Donde la gente Debe de 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 Competencia Súper importante Donde los competidores Tienen que cruzar Obstáculos Moisés No es la habitual O la de siempre No es la habitual O la de siempre Que Que corren en asfalto Que corren En avenidas No Esto es Por eso se denomina 5K Todo terreno Yahuachi Vemos a la gente Que se ha dado cita acá Vemos También Nuestro río La principal fuente De 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 Agua Varios recintos De Acá De Nuestro Cantón La gente Que se ha dado cita Pensé que allá En el pelotón Pues Se lo ve Se lo ve A la gente Muy 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 Comprometida Muy Como Es Es Ahí Es 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 los competidores llegando casi al kilómetro 25 tienen que cruzar obstáculos por eso se denomina 5k todoterreno y aguachi porque llegando a la meta los competidores deben de cruzar deben de sortear varios obstáculos verdad estamos haciendo cámaras mi pana Moise Galarza obviamente este humilde servidor Stalin Campuzano en vivo y en directo desde casi llegando al kilómetro 25 espero que no se nos corte la señal es habitual Moisés es habitual porque siempre cuando se hace una competencia atlética siempre es en asfalto pero la de Yaguachi como siempre es único en nuestro cantón Yaguachi es de la tierra lo que nos ha visto siempre y lo que nos define como yaguacheño otro recinto de Yaguachi Moisés recientemente inaugurado este paso teatonal otro recinto de Yaguachi varios recintos hemos usado ya y acá está otro grupo Moisés de de competidores me voy a adelantar un poco para que la gente vea la gente vea Moisés aquí ya está el cruce aquí ya es el cruce sí señor aquí ya es el cruce y la vamos a adelantar un poco Moisés y quiero irme quiero irme Moisés rapidito a la transmisión lo dicen ahí gracias gracias muchísimas gracias lo hacemos con muchísimo cariño muchísimo cariño pero vamos a los obstáculos Moisés quiero ver los obstáculos quiero ver los obstáculos quiero ver los obstáculos Moisés Moisés va te cruce allá que te recoja allá Moisés alza un poquito más para que muestre los obstáculos Moisés alza un poquito más para que muestre los obstáculos Moisés ahí están los obstáculos Moisés miren no sea malito mío no sea malito por favor están los obstáculos Moisés que tienen que cruzar todos los participantes por favor no sea malito 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 Aquí como podemos observar son los obstáculos que tienen que cruzar, estamos en vivo y en directo desde Tribuna Deportiva, no te olvides darle like, compartir, claro que sí, competencia, todoterreno 5K, estos son los obstáculos que tienen que cruzar. ¡Gracias por ver el video! Todos, todos los competidores tienen que cruzar todos estos obstáculos que lo ha organizado acá la gente del kilómetro 25 y la gente de la fundación Rescatando Sonrisas, así que gracias a Moisés, Alejandro Manzaba, calle 7 Yaguachi, algo así, algo parecido, dale Moisés, dale, focame allí, algo como calle 7 Yaguachi, dice la gente acá en los comentarios, pero sí, básicamente algo particular, focame allí, mira, la primera mujer que cruza, Ella, muy bien, muy bien, algo parecido, calle 7 Yaguachi, sí, ahí está la gente, todos los competidores, todos, sin excepción, tienen que cruzar los obstáculos para llegar a la meta. Y mucha gente alrededor, mucha gente alrededor, mucha gente alrededor, mucha gente alrededor, que se ha dado cita acá al kilómetro 25, acá la gente de Yaguachi, lo vemos mi pana, Homero, ya cruzó Homero y se me fue Homero. Miren Moisés, la gente, todos estos obstáculos tienen que cruzar, no me voy a ir aquí Moisés, hasta que no vea la primera Yaguachiña cruzar, ahí nos vamos al punto de partida, al punto de llegada, perdón, al punto de llegada, nos vamos a ir allá, pero me voy de acá cuando cruce la primera Yaguachiña, la primera chica de Yaguachi que cruce todos estos obstáculos, nos vamos al punto de llegada, Moisés, al punto de finalización, ahí vemos, enfóquenme, enfóquenme ahí la gente, Moisés, cómo cruza, cómo se da, cómo la gente, cómo la gente está súper, súper motivada, vemos a la gente, cómo está enfocada en todo lo de acá, ahí vemos a la gente de los Yaguachiña, dale, 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 gracias, ahí me para, pasa por abajo, oye, Treviño, por abajo, por abajo, por abajo, cuando veamos a la primera chica de Yaguachi, Moisés, nos vamos, ya viene a por ahí, le vemos por ahí, a la gente de Yaguachi, Ruli, bueno, y muchos equipos que han venido a competir, Moisés, así que, felicitamos a toda la gente, a todos los, los amigos de, de, que han organizado esta competencia atlítica, mucha gente, Moisés, muchísimo público, se ha dado cita el día de hoy, acá, a esta competencia, sí, por acá, todo terreno, por eso se denomina todo terreno, Moisés, se foca para aquí, Póngame aquí, Moisés, muy bien, Moisés, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Moisés. Por abajo, por abajo, por abajo, es más rápido, eso, ahí es más rápido, por abajo. Ahí vemos a los muchachos, por eso se denomina 5K, todo terreno, Yaguachi, 5K, gracias a Rommel, ahí viene la gente de Cajan Training. Moisés, enfóquenme ahí, los obstáculos, dale, 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 dale. Ahí vemos los obstáculos, Moisés, ahí vemos los obstáculos, Moisés, insisto, cuando veamos. Salva, por abajo. Cuidado, Moisés. Cuando veamos a la primera chica de Yaguachi, nos vamos, nos vamos, dale, 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 dale. Ahí vemos, muy bien, por abajo, por abajo, por abajo en el cruce, dicen los chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien los competidores, esa es la idea. Ahí está mi padre Alberto Gómez, dale, Alberto, dale, Alberto. Y la gente de Yaguachi, Rooney, cuando veamos a la primera chica de Yaguachi, nos vamos, Moisés, nos vamos. Seguimos, seguimos acá en vivo y en directo, tribuna deportiva en la 5K, todo terreno. Oiga, qué difícil es cruzar, Moisés. Marino Leone. Dice, eso está, casi la misma, eso está bien, evasión y escape, dice, ahí está Marino. Bueno, Marino Azuñi, gracias Marino por vernos. Dale chicos, dale chicas, dale chicas, vamos, 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 dale, dale. Espóngame, muchachos. La sacaba. Míralo. Dale, 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 dale. Ahí vemos, Moisés. La llegada, la llegada, dale. Muy buena acogida de estas 5K, todo terreno, Yaguachi. Muy buena acogida, muy buenos obstáculos, señores. La gente, si no cruza estos obstáculos, Moisés, no son parte de la competencia. Así que gracias. Gracias a la gente que nos observa, gracias a la gente que nos ve, gracias a la gente. Dale like y comparte. Dale like y comparte, ya nos vamos a ir a la meta. Ya nos vamos a ir a la meta. Pero quería mostrarles esto, que es súper chévere, súper vacasísimo. Por eso se denomina 5K, todo terreno, Yaguachi. Porque los competidores tienen que cruzar estos obstáculos. Mira la chica, Moisés, 221 ella, 221, dale. Hola. 5K desde madrugada, Moisés dice. 7 de la mañana estamos cubriendo acá. Mira, esa de allá, Moisés, está chévere, ¿ah? Donde están las mallas. Allá está chévere. Esa está chévere, ¿ah? Esa está chévere. Esa está chévere, Moisés. O sea, mira ahí, mira ahí cómo cruzan los obstáculos que tienen que cruzar todos los chicos, todas las chicas. Acá en Caja, la gente de los competidores de esta 5K, todo terreno, Yaguachi. Ahí vemos a gente de acá, Sebarra. Dice ahí, Moisés. Ya viene, ya viene Kerlin, ya viene Kerlin, por eso no me iba. Ya viene Kerlin, ya viene Kerlin. Fóqueme la Moisés a Kerlin. De Cajal Training. Ahí vemos, ahí vemos a mi pana. Ahí vemos. Hola, ñoño. Suerte, suerte. Ahí está Kerlin, ahí está Kerlin. De Cajal Training, Moisés. Vamos, vamos a Moisés. Vamos. Vamos a decir que un perajo. Vamos. Gracias al mejor servicio. Ella, guachín. No limit servi. Estamos levantando la señal desde el kilómetro 25. Desde el kilómetro 25, señores. Vemos los diferentes obstáculos, Moisés. Vamos a llegar al punto de finalización de esta competencia atlética. ¿Verdad? Y le vemos a Madita Llanes. Madita haciendo las fotografías. Y en directo. Vamos a sacar aquí un poco. Con el mejor servicio de internet de Yaguachi. No limit servi, señores. Vamos a ayudar a la venta, Moisés. Vamos a dar a la venta, Moisés. Ya estamos. ¡Verdad, Tinella! ¡Verdad! Y le vamos a la venta, Moisés. Vamos a dar a la venta, Moisés. ¡Suscríbete!